Entre el condado cual si fuera un criminal, con las dos manos esplosadas hacia atrás, y en explotado mi uniforme aranjado, fue mi delito haber venido a trabajar. Cuando vaciaron mi cartera Cristian Dior, cuatro tarjetas con mi hombre en el carnet, me respaldaban como hombre trabajador, mi traje nuevo y las llaves del poder. Me trasportaron cual si fuera traficante, al ver mi ropa bien vestido y elegante, yo vine a un campo, comencé lavando platos, planté las uvas y ahora soy un comerciante. Cuando vaciaron mi cartera Cristian Dior, cuatro tarjetas con mi hombre en el carnet, me respaldaban como hombre trabajador, mi traje nuevo y las llaves del poder. Les dio coraje al ver mi carro y mis modales, les sorprendió que yo en su idioma pude hablarles, al ver mi esclava y mi anillo de diamantes, ¿cómo es posible que así es tan ilegal?